¡Hola! ¿Qué tal? Les salió la canción a destiempo de Luciano Pereira. Y antes de comenzar este tutorial de esta hermosa canción, los invito al grupo de WhatsApp que estaré dejando aquí en el link de la descripción. Y si eres nuevo viendo estos tutoriales y realmente te sirvió, suscríbete y activa la campanita. Que cuando comentes algún título y llegue su oportunidad, pues aparecerá la campanita que ya está listo tu tutorial y ya podrás disfrutar de tocar el tema que tú quieras. El orden en el que voy a los comentarios es del más viejo al más nuevo. Ahí vamos llegando a los más nuevos. Tengan paciencia. Que les va a tocar su turno. No se desesperen. Vamos a empezar con la introducción. En este caso la voy a hacer completa. Para que no haya ningún problema. Vamos a empezar tocando Si menor. Ok. Invertido. Y ustedes se preguntarán ¿Qué es una inversión? Bueno, un acorde, una inversión es, por decir, este es el acorde normal de Si menor. Entonces yo voy a subir este Si al Si de aquí arriba. Ok. Esa sería la primera inversión de Si menor. Ok. Entonces, normal. Y si les dicen hazme la primera inversión. Primera inversión. Ahora, la segunda inversión es sencilla. Nada más vamos a subir este Re aquí arriba. Y ya sería la segunda inversión. Ok. Esas son las inversiones. En cualquier acorde aplica. Por ejemplo, Do. Do. Este es natural. Ahora vamos a invertirlo. A la primera. Ok. Sencillo. Subimos este Do aquí arriba. Y así sucesivamente. Ahora subimos el Mi hacia arriba. Esa sería la segunda inversión. Hasta llegar al natural. Ok. Esas son las inversiones. No son muy complicadas. Ahora, otro consejo que les doy. Acorde feliz. En este caso. Hay dos tipos de acorde. El acorde feliz y el acorde triste. ¿Cómo lo vamos a identificar? Este es el acorde triste. Ok. Este es el acorde triste. El que suena siempre apagado. Y el acorde feliz. Es el que suena alegre. O sea, suena más. Con más este. Las ganas de oírse. Ok. Esa es una buena técnica que les puede ayudar en las resonancias de los cuales estén sacando de oído. Ok. Ustedes se van a dar cuenta en una resonancia que suena como levantada, como alegre. Y van a intentar tocar así. En cualquier acorde aplica. Ok. Do feliz. Do triste. Ok. Ese es un consejo que les puedo dar. Espero que les ayude. Ahora sí, vamos a enfocarnos a la canción. Bueno, como les decía. Vamos a tocar Si. El triste. Y voy a partir ahí. Lo voy a hacer lento. Ok. Ok. Aquí hicimos un arpegio. Llegando al do sostenido. Arpegiamos. Arpegiamos. Y ahora. Doble. Subimos. Aquí arpegiamos sol. Ok. De abajo hacia arriba. Ahora. Hacemos lo siguiente. Ok. Una vez más. Ok. Tocamos aquí sol y mi. Así. Y ahora. Tocamos Si. Tocamos Si. Y fa sostenido. Ok. Y nada más ese Si. Lo bajamos a la sostenido. Así quedaría entonces. Y terminamos aquí. Haciendo una serie de adornitos pequeños. Ok. El primero sería. Ok. Nada más simplemente bajamos el Re. A Do sostenido. Ok. Segundo adorno. Ok. Ahí va otra vez la introducción por si quedó alguna duda. Ok. 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 Ok, y eso sería la introducción Ahora vamos al verso Primero lo voy a cantar para que se den una idea de cómo se acompaña Era solo de esperarse Más una cuestión de tiempo No fuimos uno para el otro Fuimos a destiempo Te he tratado como nada Y hoy me tratas de calaña Te enamora más el oro que mis tibios besos Ok, si se dan cuenta Estamos más o menos siguiendo la voz Era solo de esperarse Ok, vamos a ir subiendo Era solo de esperarse Ok, y ahora Más una cuestión Vamos a hacer un sol con bajo en sí Más una cuestión de tiempo Ok, más una cuestión de tiempo Y regresamos a sí menor Ok Este sol lo vamos a bajar aquí a fa sostenido Ok, más una cuestión de tiempo Y hacemos un pequeño adorno Ok Sol, fa sostenido, re Ok, y llegando a re Nos fuimos uno para el otro Aquí vamos a hacer una preparación para entrar a la Nos fuimos uno para el otro Fuimos a destiempo Ok Fuimos a destiempo Ok Ahí va Fuimos a destiempo Y volvemos a hacer lo mismo Te he tratado como nada Y hoy me tratas de calaña Aquí hacemos un adorno un poquito diferente Te he tratado como nada Y hoy me tratas de calaña Ok Como diciendo calaña Algo así Vamos a iniciar fa sostenido Sol Regresamos a fa sostenido Y re Ok Te enamora más el oro Esto ya lo habíamos visto Que mis tibios besos Ok Aquí Que mis tibios besos Hasta aquí Era igual como antes Nada más variamos La última nota Que va a ser ahora en la Ok Caemos en la Y viene Como el precoro En cada Mañana Ok En cada Tocamos Mi menor En cada Tocamos mi menor Y hacemos este adorno Ok Ok Nos adornamos En cada Y adornamos Ta La 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 Ok Y Espero que lo entiendan Aquí Adornamos Mi menor De paso Este rápidamente Y hacemos lo siguiente Ok Como que Estos Estos acordes Estas notas Que acabamos de hacer Bajamos rápidamente Ok Y al caer aquí En Do sostenido Y tocamos Si Entonces sería si En cada Si Mañana Ok Esto ya lo habíamos visto Y hacemos una pequeña Instrumentación Con el piano Ok Esta instrumentación Vamos a iniciarla en Si Ok Unos tiempecitos Ahora pasamos A sol Con bajo en si Si menor Ahora Nos pasamos a La Ok Vamos a descender Mi Re Y terminamos en la Ok Pero le vamos a añadir Este la Y regresamos Ok Esta es la única La instrumentación Uno Y ahorita les enseño En segunda Cuando lleguemos a ella Ahora Otra vez Comenzamos Con el verso Era solo De esperarse Fui Tu polo Más opuesto De tu cielo Fui La tierra Y tu agua Tú Mi fuego Ok Aquí De tu agua Mi fuego Ya Ya vamos a tocar Siempre La Ok De tu cielo Mi tierra Y tu De mi fuego Ok La locura De mi calma Llanto De mis Alegrías La tristeza De mi alma Y de mi garganta Ok De mi garganta Arpegiamos Nada más Re Ok Y de mi garganta Profunda Profunda Herida Ok Esto ya lo habíamos visto Profunda Mi menor Herida Ok Y ahí entramos Al coro Primero lo voy a cantar Y después Bueno Lo voy enseñando lento Y al último lo canto Y si le pregunto A las estrellas Empezamos Con Si menor Si le pregunto A las estrellas Ok Nada más Esto lo hacemos De paso Si le pregunto A las estrellas ¿Qué será de mi sin ti? Ok Mi menor ¿Qué será De mi Sin ti? Sol Con bajo En re Y ahora Sin verte Arrededor Seguro Voy feliz Ok Aquí ¿Qué será De mi sin ti? Y ahora Sin verte La Ok Sin verte Arrededor Ok Aquí Sin verte Arrededor Ok Do Si La Ok Sin verte Arrededor Y aquí Hacemos Esto de paso Así Y Y terminamos Seguro Muy feliz Ok Espero que hasta aquí Vayamos bien Y ahora De todas maneras Y te lo voy a cantar Volviendo a respirar Sol Volviendo a respirar Volviendo a sonreír Ok Aquí Volviendo a respirar Sol Hacemos Re mayor Con bajo En fa sostenido Nada más así Ok Y ahora Volviendo a sonreír Mi menor Volviendo a sonreír Y aquí Mi menor Volviendo a sonreír Aquí Vamos a Hacer lo que decimos Anteriormente Tan Tan Y volvemos Seré De nuevo Ahorita voy a Te enseñar Esa parte Voy a cantar La primera parte Ok Por si hubo dudas Si le pregunto Si le pregunto A las estrellas Que será Que será de mí Sin ti Sin ver De alrededor Seguro Voy feliz Volviendo a respirar Volviendo a sonreír Iniciamos 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 la segunda parte Seré De nuevo Un loco Amante Lo mismo Ok Si menor Seré De nuevo Un loco Amante Y soñador Y soñador Que un día Fui Esto ya lo habíamos visto Que se desvaneció Ok Que se desvaneció Lo hacemos lo mismo ahí Que se desvaneció Cuando 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 Te conocí Ok Ahí ya me atraseo Bueno me adelanté Unos tiempos yo Pero no se preocupen Así es el orden Ok Entonces Que se desvaneció Ok Cuando Te conocí Y ahora Sol Sol Serás La triste reina De joyas Y de perlas Que cambió Codicia Por vivir Ok Aquí Sol Serás La triste Perla Ah no La triste reina Serás La triste Reina Ok Sol Serás La triste De reina Adornamos Y ahora De joyas Mi menor Y de perlas Ok Mi menor De joyas Y de perlas Aquí vamos a tocar Aquí vamos a tocar un sol con bajo en re Ok pero lo vamos a hacer así Ok De joyas y de perlas Que cambió Ok vamos a tocar un mi menor con bajo en en do sostenido Que cambió codicia por Esto ya lo habíamos visto Vivir Vivir Ok ahí va voy a cantar la segunda parte del coro por si alguna por si hubo alguna duda Seré de nuevo el loco amante Y soñador que un día fui Que desapareció Cuando Cuando Ay ya me Ya me adelanté o no sé qué pasa A lo mejor ya no me acuerdo esta parte Ahí va Ahí va No se preocupen El orden es el mismo Como les decía Eh Que desapareció Cuando Te conocí Serás la triste reina De joyas y de perlas Que cambió Codicia por vivir Y aquí hacemos una pequeña instrumentación con el piano Ok Ok En esta voy a hacer lenta la instrumentación Ok Codicia por vivir Tocamos si menor Ok esto ya lo habíamos visto anteriormente Y aquí hacemos un adorno rápido Ok 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 Ahí va una vez más Entonces Primero sería así Y ahora último adorno Partiendo de sol Tocamos la Ok Subir Así Ok Ok Y Ok Aquí Ok Llegando al re Pasamos a sol Esto lo habíamos hecho en introducción Tocamos Tocamos ahora Re mayor con bajo en fa sostenido Tocamos ahora re mayor con bajo en fa sostenido Se lo habíamos visto en la introducción Y terminamos aquí Si menor Ok Entonces ahí va otra vez Por si queda alguna duda Música Y volvemos al verso Juro que todo te he dado Más de lo que yo he pensado El amor de mis afectos Y no te ha bastado Las canciones de mi padre De mi madre los abrazos La grandeza que te da La grandeza de lo que siempre Jamás lograste Ok, aquí El principio va igual Ok, si se dio en cuenta Pero cuando dice Cuando dice De mi madre los abrazos Hacemos el mismo adorno Y ahora La grandeza La grandeza de lo Que jamás lograste Ok, aquí vamos a tocar La La grandeza de lo simple Ok, la grandeza de lo simple Que jamás lograste Ok, arpegiamos Re mayor La grandeza de lo simple Que jamás lograste Que jamás lograste Ok Partiendo así Así como lo ven Tocamos La Nos pasamos hasta Fa sostenido Re La Fa sostenido Y terminamos aquí en Re Ok Que jamás lograste Ok, ahí Con tanto Comprarlo Hacemos El El precoro Este ya lo habíamos visto La menor Con tanto Comprarlo Comprarlo Y ahora Hacemos la El último coro Si le pregunto Primero lo voy a cantar Para que vean las diferencias Si le pregunto A las estrellas Que será de mi sin ti Y sin Y sin verte alrededor Seguro Seguro Muy feliz Volviendo A respirar Volviendo A sonreír Seré De nuevo De Amante Y soñador Lo que un día fui Que desapareció Cuando te conocí Serás la triste rey Joyas y de perlas Que cambio Codicia por vivir Ok Si se dieron cuenta La única diferencia La variación Es que vamos a hacer Este adorno Tan 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 Ok Esto ya lo habíamos visto Anteriormente Lo voy a hacer lento Tan Tan Y caemos en Re Ok Y tocamos Re mayor Entonces sería así Si le pregunto A las estrellas ¿Qué será? Esto es lo mismo Mi menor De mi sin ti Sol con bajo en re Y ahora Aquí Viene el adorno Que les acabé de enseñar Y sin verte Arrededor Ok Sin verte Arrededor Vamos a ir subiendo Y sin verte Arrededor Y ahora Seguro Muy feliz Ahí perdón Ahí Seguro Muy feliz Ahora pasamos a sol Volviendo A respirar Ok Esto ya lo habíamos visto Volviendo A sonreír Segunda parte Seré de nuevo El loco amante Y soñador Que un día fui Eso ya lo habíamos visto Que desapareció Tan 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 El adorno Ok Cuando Te conocí Y ahora Sol Sol Serás La triste reina Tan 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 Ok Tan Tan De joyas Mi menor De perlas Sol Con bajo En re Que cambió Ok Mi menor Con bajo En do sostenido Y ahora Codicia Por Vivir Codicia Por Vivir Codicia Por Vivir Ok Aquí en el final Que cambió Codicia Codicia Por Vivir Ok Primero vamos a tocar Así Ok Vamos a tocar así Después así Y ahora pasamos al sol Codicia De sol Pasamos a la Y llegando a la Codicia Por Ok Vivir Entonces ahí va la primera parte Codicia Codicia Por Vivir Segunda parte Ok Tocamos igual Así Ahora así Ok Y pasamos a sol Regresamos a Así Codicia Por Vivir Y terminamos en Si menor Y eso sería Todo Voy a hacer el final una vez más Por si quedo duras Dudas Codicia Por Vivir Codicia Por Vivir Codicia Por Vivir Si menor Y bueno Espero que les haya gustado Este tutorial Y nos vemos hasta el próximo video Espero Codicia ¡Gracias!